Dale más sacude, sacude, sacude Deja que tu cuerpo se caliente pa' que sude Dale más sacude, sacude, sacude Siguete meneando, la temperatura sube Dale más sacude, sacude, sacude Deja que tu cuerpo se caliente pa' que sude Dale más sacude, sacude, sacude Siguete meneando Te muestro a todos tu pasito, dale suavecito Enseña un poquito, así se mueve el perpecito Hoy te solicito, ya la ves, te invito Que me des un baile uno a uno pegadito Contórtate como una fiera, chica bandolera Mueve tu cintura, rompe la cadera Tienes la melaza que tumba la casa Por tu movimiento de tsunami hay amenaza Sacúdelo, dale muévelo Quiero verte mamita bañándolo Sacúdelo, dale muévelo Que se bailecita suena escándalo Sacúdelo, dale muévelo Quiero verte mamita bañándolo Sacúdelo, dale muévelo Que se bailecita suena escándalo Que se siente el par, yo no estoy alejado Se fue devagar, se fue calentando Dale más, sacude, sacude, sacude Deja que tu cuerpo se caliente pa' que sude Dale más, sacude, sacude, sacude Siguete meneando, la temperatura sube Dale más, sacude, sacude, sacude Deja que tu cuerpo se caliente pa' que sude Dale más, sacude, sacude, sacude Siguete meneando A suquita mamá A mover el bote Para ti mi amor A suco estás dispuesta a enseñarnos como lo haces Eres experta, sabes lo que haces En un universo lleno de estrellas fugaces Eres experta, conoces las bases Me sigo motivando solo de estarte mirando Cuando lo estamos bailando nos estamos conectando Dime si estás pensando en lo mismo que estoy pensando Que la música no pare para amanecer bailando Sacúdelo, dale, muévelo Quiero verte mamita, meneándolo Sacúdelo, dale, muévelo Ese bailecito suele escándalo Sacúdelo, dale, muévelo Quiero verte mamita, meneándolo Sacúdelo, dale, muévelo Ese bailecito suele escándalo Que se siente el par, yo estoy alejado Se fue devagar, se fue calentando Dale más, sacude, sacude, sacude Deja que tu cuerpo se caliente pa' que sude Dale más, sacude, sacude, sacude Síguete meneando, la temperatura sube Dale más, sacude, sacude, sacude Deja que tu cuerpo se caliente pa' que sude Dale más, sacude, sacude, sacude Síguete meneando Paz, dale, muévelo Paz, ve a leyese por ti Desde el cuartito feo Cúdelo, mamá 20, 22 ¡Adiós! ¡Adiós!